... una pinche y grande ¿Quieres que les avise? Sí, por favor ¿Qué le digo, Victor? ¿Ya estoy aquí? ¿Nadie más? Es que es cuando yo estoy grabando. ¿Al MMM? Sí, yo estoy nuevamente grabando, había mucho trabajo. Llegué hace como veinte minutos. Llegué hace como veinte... ¿A qué le digo? Como tres y media, hace veinticinco minutos. ¿Me pongo eso? Hace como veinticinco minutos, había mucho tráfico. ¿Y cuando vienes sola, cómo acomodas tú la de tu sombrilla? No traigo. Así me pongo literal yo solita. ¿Sin sombrilla? Por eso me traigo gorra. Por eso me quemé el coco la vez pasada. Porque no me traía una gorra. ¡Marcado! ¡Marcado, Pato! ¡Marcado, Pato! ¡Marcado! Viene la patada de Kiko por parte de Linces Cuernavaca. Viene la carrera del número diecisiete por el lado izquierdo. Primera oportunidad para Panthers desde la yarda veinticinco. Viene una carrera por el centro. ¡Marcado, Pato! Segunda oportunidad una yarda por avanzar. Viene nuevamente una carrera por el lado derecho, número once. Primero y diez. Primera oportunidad. Viene nuevamente una carrera número veinticinco por el centro. ¡Marcado, Pato! Segunda oportunidad para Panthers. Tres yards por avanzar. Viene nuevamente una carrera número veintiséis por el lado izquierdo. ¡Y está claro! ¡Primer y diez! ¡Ese es rosa! ¿Qué edad rosa es ese? Primera oportunidad para Panthers. Pero la verdad es que esa es de la carrera. Viene nuevamente una carrera por el centro. Viene nuevamente una carrera. Viene nuevamente una carrera. No, no vino. No, verdad. Segunda oportunidad. Viene nuevamente una carrera número veintiséis por el lado izquierdo. ¡Bien, ¡bien, bien! ¡Hacía! Viene nuevamente una carrera detrás de la línea de golpeo. Tercera oportunidad. ¡Viene nuevamente una carrera número veintiséis por el lado izquierdo. El pase número 26 es completo para Panthers Cuarta oportunidad para Panthers No llega por avanzar ¡Páralos! 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 Primera oportunidad para Panthers ¿Ahí? ¡Oh! Y nuevamente una carrera por el centro Segunda oportunidad para Panthers nuevamente La carrera por el centro ¡Páralos! ¡Páralos! Primera y gol para Panthers Nuevamente una carrera número 26 para el centro ¡Páralos! Segunda y gol para Panthers Una carrera número 8 para el lado derecho ¡Páralos! 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 Se repite segunda y gol para Panthers ¡Páralos! 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 Tercera y gol para Panthers ¡Páralos! 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 Tiene punto extra para Panthers ¡Corre! ¡Corre! ¡Páralos! 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 carrera por el centro, número 23, primera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, una carrera nuevamente por el centro, segunda oportunidad para el INSEES Cuernavaca, una embelleras para avanzar, y hay un castigo para el INSEES Cuernavaca, se repite, segunda oportunidad, segunda y largo para el INSEES Cuernavaca, un pase largo, pues completo para el INSEES Cuernavaca, primera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, primera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, 15 días por avanzar, y la carrera del INSEES Cuernavaca, primera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, 15 días por avanzar, y la carrera del INSEES Cuernavaca, es capturada detrás de la línea de golpeo, empieza el segundo cuarto, segunda y largo para el INSEES Cuernavaca, tiene un pase largo, para el número 81, es incompleto, tercera y largo para el INSEES Cuernavaca, tiene un pase largo, número 81, es incompleto para el INSEES Cuernavaca, primero y 10, primera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, tiene la carrera del número 23, por el lado derecho, segunda oportunidad para el INSEES Cuernavaca, segunda oportunidad para el INSEES Cuernavaca, viene la carrera del coreback por el lado izquierdo, tercera oportunidad para el INSEES Cuernavaca, en el pase lateral, incompleto para el INSEES Cuernavaca, incompleto para el INSEES Cuernavaca, anotación del número 81, tiene el punto extra para el INSEES Cuernavaca, es completo y el punto extra es bueno, tiene la patada de kick-off por parte del INSEES Cuernavaca, que recibe número 4 por parte de Panthers, primera oportunidad para Panthers, viene la carrera del número 11 por el centro, segundo primera oportunidad para Panthers, viene una carrera por el lado izquierdo número 24, misulo 22 deÑo y el Nepri, Tercera oportunidad para Panthers, una carrera por el lado derecho, tiene un pichas, número 50, cuarta oportunidad para Panthers, tiene un paseo largo, número 4 y es incompleto para Panthers. Primera oportunidad para Linces Cuernavaca, viene la carrera del número 23, por el lado izquierdo. ¡Viene equipo así! Segunda oportunidad para Linces Cuernavaca, tiene un pase largo, número 27, es completo para Linces Cuernavaca. Primera oportunidad para Linces Cuernavaca, viene una carrera por el lado derecho. Segunda oportunidad para Linces Cuernavaca, tiene la carrera del coreback por el lado izquierdo. Primera oportunidad para Linces Cuernavaca, tiene una carrera. Segunda oportunidad para Linces Cuernavaca, viene la carrera del coreback por el centro. Tercera y gol para Linces Cuernavaca. Tercera y gol para Linces Cuernavaca, viene la carrera del coreback por el lado izquierdo. Tercera y gol para Linces Cuernavaca, viene un pase largo, número 27, es... Incompleto. Cuarta y gol para Linces Cuernavaca, viene nuevamente un pase largo. ¡Esa chicas! ¡Vamos! 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 Completo para número... ...veintidós. Tercera y gol para Linces Cuernavaca, viene nuevamente un pase largo. Tercera y gol para Linces Cuernavaca, viene la carrera del coreback por el lado derecho. ¡Bueno! ¡Vamos! Segunda... ¡Vamos! 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 ¡Que no pase! ¡Así! ¡Así! una carrera por el centro empieza la segunda mitad viene la patada el equipo por parte de cantada recibe 27 de lince de escuernabaca primera oportunidad para lince de escuernabaca segunda oportunidad para lince de escuernabaca bachilleras para avanzar tiene una carrera por el centro tercera oportunidad para lince de escuernabaca primera oportunidad para lince de escuernabaca primera oportunidad para lince de escuernabaca tercera oportunidad para lince de escuernabaca y la fase número 81 es incompleta tercera oportunidad para lince de escuernabaca cuarta oportunidad para lince de escuernabaca y la patada de despeje la patada de despeje fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera primera oportunidad para lince de escuernabaca primera oportunidad para lince de repу primera oportunidad para lince de escuernabaca える Lloyd ahora ser Hitler su viva un centro tercera larga garal ya hay un pase largo de número 26 al número 11 Sí.